Yeah, yeah, y con ustedes, Tony D'Aviz ¿Viene Tony? ¿Qué pasa? Me pregunto como si no supiera nada Que cuál era mi nombre y temblaba Y yo le dije, y andé Ella dijo, no puede ser Para mí es un placer conocerte ¿Cómo se siente tu alto rico? Si se nos da y salimos A solas, permítame Siente el ritmo Síguelo excitándome Yo te convenzo Matamos el tiempo aquí, aquí, aquí Si se nos da y salimos A solas, permítame Siente el ritmo Síguelo excitándome Yo te convenzo Matamos el tiempo aquí, aquí, aquí Relájate No ha pasado nada Y los nervios ahora te hacen herir Veo que cuando me hablas No te quedes des... Y no me conformaré Confirá Ten nada más Rebáilate Pa' llevarte A lo que hicimos Le vas a la manita arriba Puerto Rico, arriba Y salimos A solas, permítame Siente el ritmo Síguelo excitándome Yo te convenzo Matamos el tiempo aquí, aquí Es un proceso Te conversaré Te llevaré A un lugar donde tú no podrás escapar A una esquina donde tengas que bailar Tomar tu cuerpo no lo puedo evitar El que retal acabo de detectar Me pregunto como si no supiera nada No se oye Que cuál era mi nombre Y temblado Allá arriba Y yo le dije Ella dijo Para mí es un tracer ¿Cómo se siente Puerto Rico? Y salimos A solas, permítame Siente el ritmo Síguelo excitándome Yo te convenzo Matamos el tiempo aquí, aquí Aquí Ok Tony Rice Yandela leyenda, mi gente Levanta la mano a las mujeres Que eso es lo que le da la gana Que le levanta la manita entonces Lo que le está pasando De la mano 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 Gracias, Puerto Rico Wow Suerte el aplauso a mi gente Yandela leyenda El creador de la melodía de la calle Compartiendo Hace tiempo no nos vemos ¿Están ready? Esta próxima canción que voy a cantarle ¿Cuántos son fanáticos? Hace mucho tiempo Hace mucho tiempo Hace mucho tiempo Lo que pasó a mí Hace mucho tiempo Hace mucho tiempo